La presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Miriam Lucero Tamayo, informó que existe retraso en el ambiente de Cámara Gessel, porque se requiere con urgencia su implementación. Nosotros contamos con una Cámara Gessel, pero esa Cámara Gessel no se abastece, están ya señalando a mi audiencia hasta el mes de julio, es un retraso realmente preocupante, estamos tratando de solucionarlo. Hoy día va a haber una reunión con el alcalde para ver esa situación y tratar de agilizar el apoyo que nos ofrece. ¿Sólo hay una Cámara Gessel? Solo contamos con una Cámara Gessel. ¿Y en promedio, al día, cuántos casos se ven en la Cámara o la cifra mensual? En ese instante no tengo la cifra exacta, pero como le digo, se están señalando ya citaciones hasta el mes de julio. Una persona que en ese instante necesita de una entrevista en Cámara Gessel, su cita está entre julio y agosto. Es alarmante. Como se sabe, el método de la Cámara Gessel es un procedimiento que se utiliza en casos donde están involucrados menores de edad, la cual consiste en una sala acondicionada que permite la observación de la persona entrevistada. Miriam Lucero recordó que han pedido su implementación al fiscal de la Nación. Lo propio han hecho a través de la Municipalidad Provincial del Santa. Nosotros, en primer lugar, estamos haciendo también la gestión en mi propia Cámara Gessel. Hemos pedido a la fiscal de la Nación, hemos cursado oficios y hemos informado la urgencia de implementar esta Cámara Gessel. ¿Qué nos hace falta, doctora, en ese sentido? Implementarla en cuanto a los televisores, los audios, la filmadora y todos los implementos que ello requiere para dar una atención adecuada. Gracias. 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 Gracias.